Más vale morir aprendiendo que vivir ignorando Allá en lo alto de la sierra, donde pega el frío macizo Allá surge este corrido, una historia verdadera En la vida de un maestro, nacido en la región Tiki Para empezar a cantarles, quiero mandar un saludo Rancho Cierrega de las Flores, en Guadalupe Tidapa En la vera región Tiki, del estado de Oaxaca Esta es la historia del profe, Tiburcio Francisco Martínez Nació el 18 de octubre, 1950, hoy le hará sus convicciones Un hombre muy amigable En Guadalupe Tidapa, ahí dio sus primeros pasos Los consejos de su padre, le dieron la fortaleza En su mente bien grabado, jamás se le ha olvidado Hubo momentos muy duros, él ha sufrido en la vida Perdió a sus seres queridos, golpes que lo hicieron fuerte Recuerdos irreemplazables Siempre los lleva presentes Y saludos para el Rancho Ciénaga de las Flores, de la región Tiki En el estado de Oaxaca, especialmente para el maestro Tiburcio Martínez Y arriba Guadalupe Tidapa, la ley del Montegar Este hombre vino desde abajo, conoció bien la pobreza Muy humilde desde niño, siempre ayudando a su padre Cuidando bien el ganado, el viejo seguía los pasos Pero algo no le cuadraba, le gustó más el estudio Y sin pensar los veces, él siempre quiso ser alguien En la vida con esfuerzo y con valor lo ha logrado Año del 78, iniciando su servicio Enseñando a la niñez Allá en Sabana, Copala Y en varias comunidades Por toda la región Tiki Ahora ya está jubilado Él es un padre ejemplar Y de sus 18 hijos Orgullo y adoración Pues siempre estará al pendiente De lo que ocupa el viejo Con esos versos me despido Cantando en este corrido De un profesor muy humilde Ejemplo para sus hijos Y también para sus nietos Nunca olviden sus consejos Un homenaje en vida Al maestro Tiburcio De parte de todos sus hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!